Los avances tecnológicos y el mantenimiento del vehículo son fundamentales para mejorar la seguridad, alargar la vida del vehículo y respetar el medio ambiente. La DGT impulsa las acciones y políticas necesarias para lograrlo. Desde que pensamos en adquirir un vehículo hasta que nos deshacemos de él, estos consejos nos pueden ayudar a que los trámites sean más rápidos, fáciles y seguros. Antes de comprar un vehículo usado, solicitaremos por Internet o en la Jefatura Provincial de Tráfico un informe sobre sus datos administrativos, técnicos, su kilometraje, si ha sido robado o ha sufrido un siniestro total alguna vez, si dispone de seguro en vigor y otras especificaciones para realizar así una compra segura. Además, para luchar contra el fraude, debemos evitar comprar vehículos que se vendan en la vía pública. El cuenta kilómetros puede estar manipulado. A lo largo de la vida del vehículo, deberemos pasar las inspecciones técnicas que marca la ley. En la actualidad, un 20% de los vehículos no pasan la ITV, por eso la DGT refuerza las acciones de vigilancia. Deberemos evitar la reparación ilegal de vehículos y lo dejaremos solo en manos de profesionales en talleres autorizados. Cuando quiera deshacerse del vehículo, deberá darlo de baja entregándolo junto con la documentación en un centro autorizado de tratamiento. Compruebe siempre que el centro disponga de placa identificativa. Deberemos solicitar el justificante conforme el vehículo se ha dado de baja definitiva para asegurarse de que no puede volver a circular y que la documentación tampoco se usa de nuevo. Solo así, nos aseguramos un final sin sobresaltos. Dirección General de Tráfico. A tu lado vamos todos.